Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Son dos hojas que el viento, junto en el otoño hay. Somos dos seres en uno que amando se mueren. Para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Somos nada más.